La realidad, Chiapas, en un agresivo discurso el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, advirtió al presidente, Andrés Manuel López. Obrador, que si son atacados mínimamente responderán a la agresión, al mismo tiempo de llamarlo, loco, por su postura de gobernar para ricos y pobres. Durante la celebración de los 25 años de resistencia, los indígenas zapatistas reafirmaron su oposición a los megaproyectos del gobierno federal. Sigue a 25 años del EZLN y el movimiento armado que sacudió a México. Sociedad del subcomandante Moisés explicó que la consulta que realizaron para el tren Maya es un vil engaño. Si la Madre Tierra hablara, cuando pidió permiso le hubiera mentado la madre. Criticaron que gran parte de la sociedad siga creyendo en la mala política de los partidos y no entiendan que siguen siendo los mismos capataces que mandan en la finca. Insistió en que no le piden a la sociedad que tome un arma, sino que se organicen, que luchen. El rito de la Madre Tierra, el que está en el poder es un mañoso, un tramposo, nosotros como pueblos originarios no. Le creemos que pidió permiso para que le vaya bien a México. Pidió permiso para destruir a los pueblos originarios Moisés. Sin bajar el tono del discurso y entre una multitud de simpatizantes y milicianos, recalcó que el EZLN no tiene miedo al nuevo gobierno. Sociedad, sociedad, sociedad. ¡Suscríbete al canal!